Un simple lapicero puede ser un foco para que varias personas se contagien con el nuevo coronavirus. Así de claro fue el ministro de Salud, Daniel Salas. El jerarca llamó a realizar la desinfección de todos los objetos que usamos a diario. Quiero objeto y entre más de uso frecuente sea ese objeto, pues mayor es el riesgo. Aquí por eso también es importante estar desinfectando las superficies de los objetos que son de uso común, incluso lapiceros. Pero también volvemos al punto, si una persona tose o estornuda tapándose correctamente con la cara interna del antebrazo, el riesgo se minimiza. Es por eso que una persona con síntomas de gripe puede ser más peligroso en la contaminación de objetos que se usan frecuentemente. Con solo hablar ya estamos emitiendo gotitas de saliva y esas gotitas también pueden caer en objetos contaminados. Obviamente también entre más una persona tenga síntomas, tenga tos y tenga fiebre, pues sabemos que la capacidad de que esas gotitas de saliva que salen de esa tos infecte o más bien contamine objetos y que esos objetos vayan a infectar a alguien más se multiplica. O sea, lo que quiero decir es con síntomas el virus está más presente y se puede transmitir todavía más fácilmente. Obviamente de manera directa, a través de las gotitas de saliva, si alguien estornuda en un espacio cerrado, muy cerca de alguien, pero también a través de los objetos que manipulamos con frecuencia. Salas también volvió a llamar la atención para que las personas se queden en casa y evitar reuniones en las viviendas. Solamente debemos de salir de la casa si es para un asunto muy importante como ir a trabajar en caso de que no se pueda hacer teletrabajo, ir al supermercado a comprar las cosas que necesitamos para alimentarnos o para otras cosas básicas, o bien una emergencia, una situación de urgencia donde tenemos que ir o consultar ya si hay una dificultad respiratoria progresiva, por ejemplo, que tengamos que ir al servicio de salud. O sea, si no son esas cosas, la gente no debe andar en la calle. Hay que minimizar de verdad el riesgo y eso solamente se puede lograr si la gente se queda en sus casas, no para reunirse con otras personas, es para mantener ese nivel de distanciamiento social y físico que se requiere en estos momentos. En este momento en el país hay 231 casos de COVID-19 positivos.